hola qué tal amigos cómo están bienvenidos estamos de regreso en american truck simulator y el día de hoy vamos a recorrer una parte nueva vamos a recorrer una carretera que ha sido remodelada por eblen y por raúl y pues amigos vamos a ver qué autopista es y pues es la que viene aquí de culiacán a mazatlán si se pueden dar cuenta amigos aquí hay una población intermedia que se llama la cruz que antes no estaba y además él también raúl y eble pues reconstruyeron toda esta parte amigos de la carretera que es libre que viene bien por ejemplo aquí tiene conexión con la cruz y también ya está la población de cosa la entonces bien por acá también chiquense aquí se ve interesante esto creo que esto es una presa creo que sí a ver si en el siguiente vídeo hacemos el recorrido de toda esta parte va o lo hacemos en directo amigos qué les parece puede ser que la siguiente el siguiente vídeo lo hagamos recorriendo aquí la libre y esto no lo aventamos en directo amigos qué les parece bueno lo vamos a ver va lo vamos a ver ustedes aquí abajo comenten melo y si llegamos a que serán a 500 likes otra vez pues hacemos esta parte va recorremos toda esta parte nueva y pues nada amigos vamos para allá vamos para allá les voy a enseñar el camión que vamos a llevar el día de hoy ya y se ve amigos ahí se ve ahí se ve y pues bueno amigos es este tuve que hacer un corte porque por ahí este el juego empezó a cargar otra vez no sé por qué y tardó un buen cargando no lo sé no lo sé pero tenemos este camión amigos este poderoso mac déjenlo apago tenemos este poderoso mac anthem algo así no sé cómo se pronuncie pero es este poderoso mac y por acá chéquense la carga que traemos una carga muy grande muy pesada oversize load y pues este mac amigos fue desarrollado por frank perú y ahí en coordinación con el jeco el jeco jec por ahí esos compas se pusieron de acuerdo y pues miren ahí está se ve muy chido en la verdad que les quedó bastante bien perfecto perfecto tiene muchos detalles sobre todo chéquense adentro amigos chéquense el interior no se me vaya a crecer ahí está como que no sé por qué tarda tanto en cargar aquí amigos ahí está como que dije no 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 se me vaya a crecer bien acá está lo que es el camarote vean me encantan me encantan los detalles que le pusieron en esta una televisión por acá está la insignia de mac por acá está para las palomitas amigos bien aquí está la tele para ver la peli y acá está para hacer las palomitas es muy buena combinación por acá está la camita de este lado está amigos su asiento y por acá el tablero está muy bueno está muy muy detallado tiene muy buenos detalles chéquense lo ahí está el modelo antes ok y por acá arriba pues está el radio por acá que está no alcanzo a ver amigos se ve muy oscuro bueno la verdad que está muy bueno está muy bueno el camión si se la rifaron bien hasta los pedales tiene ahí a verla y tom fuller donde está donde está leito en fuller vámonos amigos vámonos vamos a encenderlo vamos a ver qué tal suena suena bastante bien me estoy aquí al lado parqueado justo a un costado de el aeropuerto de culiacán entonces vámonos porque ahí estaba estorbado vamos a ver cuántas toneladas traigo porque se siente se siente que está pesadón a ver vamos a ver dónde está donde está f que efe que queda f6 tenemos 77 mil libras y vamos correctamente amigos y no sé si configure bien amigos no sé si configure bien la transmisión porque como que por acá me hacen falta velocidades amigos o no no creo que está bien que está bien déjenme acomodar aquí este indicador a ver dónde era donde era f3 ahí están a veces menor que amigos con el norteo con los accesos para poner acá los indicadores arriba y todo eso a veces me norteo ahí está vamos saliendo aquí ya de culiacán amigos y vamos rumbo hacia mazatlán mazatlán sinaloa que entonces aquí es todo todo derecho en esta intersección es todo derecho y vamos a hacer como un círculo y vamos a subir acá arriba a la autopista y vamos a ver cómo nos va en este viaje amigos que esta carretera es nueva completamente nueva remodelada reconstruida y vamos a ver cómo le quedó a evlen no vamos a ver cómo le quedó a evlen y a raúl vamos a la carga porque está larguita y chéquense ahí vamos ahí vamos y después nos tenemos que incorporar hacia la izquierda izquierda intermitente izquierda nos incorporamos ahí está vamos a escuchar el freno de motor va tengo curiosidad de cómo suena a ver aunque eso es una chido es una chido ahí está y por acá amigos acá el evlen evlen y la publicidad que están todos los letreros de evlen ok aquí ya inicia ahora sí amigos aquí donde ven los letreros es cuando ya inicia esta parte nueva y reconstruida y vamos a ver qué hay por acá amigos porque así a simple vista se ve bastante cambiado en ese ve bastante cambiado el asunto 60 kilómetros y por acá adelante hay un oxo alguien quiere algo del oxo amigos pasamos o no pasamos vámonos vámonos porque no hay mucho tiempo no hay mucho tiempo para hacer escalas pero lo vamos a ir viendo así bien a detalle ahí está el oxo y está la gas ok muy bien es como una parada aquí de descanso miren para que hay otros compas descansando muy muy bien muy bien que se ve esta parte sobre todo que mucha vegetación en si se pueden dar cuenta se ve bien verde hay muchos árboles mucha vegetación y esto a veces amigos ahí por ahí disculpen la caída de fotogramas bien así se ve mejor disculpen la queda de fotogramas y por acá hay una caseta amigos hay una caseta a 500 metros que se llama plaza de cobro costa rica e costa rica pura vida miren se ve bien tropical por acá ok vamos a pararnos aquí y ya nos cobraron 400 pesotes amigos 400 pesotes vámonos vámonos ahí está y vámonos vámonos bien para que hay como unos cultivos hay como los invernaderos muy 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 bien perfecto y de este lado miren se ve muy tropical el asunto me gusta bastante cómo se ve por acá vamos metiendo todas las velocidades porque aquí es autopista y aquí se hay que meterle mucha mucha velocidad una más ahí está saben que me he dado cuenta que miren así se ve de un color como más oscuro más por ese sea como a más amarillo café y si me meto se ve diferente como que este troque trae como un polarizado especial y se ve más real así así como se ve ahorita se ve más real y por acá está el que dice puente san lorenzo ok es el puente san lorenzo a veces por aquí muchos puentes que están como que secos o sea como que antes era un río y después como que se secó y por acá ahora sí creo que ese es el puente verdad creo que sí a ver si chéquense lo que está el puente muy verde mucha vegetación amigos se ve mucha vegetación como que parece que acá acaba de llover y pues de hecho sí estamos en temporada de lluvias acá en méxico entonces la mayoría de las carreteras que son medias desérticas se empiezan a pintar de color verde y pues sí miren estamos muy ad hoc ad hoc perdón con la temporada miren 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 ya está medio sed ya está medio sed amigos y eso que ya pasó el 15 ya pasó el 15 amigos de hecho justamente el día 15 hice un stream y pasé por esta carretera pero nada más pasas y de rápido ni siquiera iba comentando ningún detalle y pues ahora ya con más calmita miren vamos aquí viendo todos los detalles que hay miren por ahí está una entrada porque creo que hay otra entrada hacia el rancho por acá hay muchos ranchos amigos miren por ahí hay muchas montañas allá de ese lado amigos pasa la libre entonces en el siguiente vídeo si llegamos a 500 likes vamos a pasar por allá va así que ya saben todo depende de ustedes si apoyan el vídeo o no y para que a que dice vamos a ver qué dices que dice este letrero puente el venadito por acá pasan venados amigos aquí así que cuidado es si nos atropellamos un venado pues lo echamos al troque y después no lo comemos nada no es cierto no es cierto hay que cuidar a los animales amigos cuidemos a los animales miren por ahí va el de castores bien enfierrado y como se me cerró aquí luego luego ok por acá hay un puente un poco alto y a ver si podemos ya llegar a la población esta nueva que se llama la cruz frena de frenable porque el de los castores el del castor el castores se acaba de frenar y es que miren chéquense que hubo un accidente no cabe duda amigos de que estamos en sinaloa no se me vayan a ofender amigos de sinaloa pero por acá pasan cosas raras se pasan cosas raras ahí con la policía así que vámonos 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 amigos vámonos vamos a retomar nuestra ruta porque aún nos hace falta bastante y pues hay que llegar temprano a entregar esta carguita es una fresadora amigos una fresadora de asfalto vean no se ve muy chido el troque así por fuera y no es un helicóptero amigos o sea como se llama el claxon claxon a ver la bocina pues creo que es lo mismo está otros puentes amigos otros puentes bien ese río tiene como como se llama esta cosa verde que empieza a salirle al agua cuando se empieza a pudrir no me acuerdo amigos que se llama mo es como creo que sí es como una capa verde amigos cuando el agua ya está ahí estancada por mucho tiempo empieza a salir ese es como una vegetación amigos es como un hongo es un hongo amigos y ahora sí vamos a continuar con la ruta amigos porque vengo bien atrasado y hay mucho tráfico acá hay muchos vehículos muchos van muchos vienen yo voy para mazatlán cuando me meta la cabina se bajan mucho los fps no sé por qué amigos así que disculpen amigos discúlpenme discúlpenme y aproximadamente voy a tener mi rtx 2080 ti ojalá amigos ojalá pero si voy a cambiar la tarjeta gráfica vienen por acá la cruz playa ceuta que está la gasolinera nos metemos amigos vamos a la playa ok a ver vamos a la playa y otros regresamos rápido vamos a la playa para ver cómo es que está detallada la playa a ver si yo me puedo dar la vuelta creo que sí por acá hay como una glorieta vamos a la playa y después regresamos vamos tomamos el sol nos tomamos un coco que más un ceviche y nos regresamos vamos a ver por fuera ahí está la playa y te amigos en mía muy bien muy bien ahora como le hago para darme la vuelta aquí amigos como le hago creo que voy a usar la cámara cero porque esto no está dentro de los planes ahí está y vámonos amigos vamos a continuar con nuestro recorrido vamos a regresar a la autopista porque más bien acá a ver la playa que está bastante buena muy muy chida la playa que quedó está contiene las velocidades muy cortitas las primeras las últimas ya están más largas o será por la transmisión que le puse no lo sé ahora sí vámonos para donde dice el letrero la cruz miren aquí está la población de la cruz que les decía pero está más para allá más al frente entonces esa población la vamos a cruzar cuando vayamos hacia la libre va pero la población de la cruz está por allá de hecho tiene conexión ahí con la playa entonces qué les parece si en el siguiente vídeo pues pasamos por ahí me voy a incorporar a la izquierda perfecto y ahora bajamos mejor dicho subimos la marcha y ahora vamos a entrar una zona amigos que me gustó bastante cuando la recorría el sábado que pues es bordeando toda la orilla del mar vean por acá ahorita van a ver la vista está muy buena aquí a la derecha tenemos el mar amigos aprecien el mar vamos a meternos aquí el mirador para tomar una fotito tal vez amigos aquí voy a sacar la miniatura chéquense aquí está para venir a tomarse las selfies pero bueno ya después vengo con calma y me tomo la selfie a ver nadie aguas bus aguas bus quien tuvo la culpa aquí amigos creo que fui yo verdad no cabe duda de que fui yo lo siento amigo del bus lo siento pero es que llevo prisa llevo prisa y pues ahí ahorita te paso un cheque para que cubra los daños vámonos vámonos amigos ahí está todo el mar es se ve muy chido es sobre todo porque es el mar y después está como que bien verde ahí el asunto me gusta muchísimo cómo se ve por acá y esta actualización amigos está esa nueva carretera me parece que evlen la va a incluir junto con la con el estado de aguas calientes ok todo lo que es esta parte me parece que hay otra otras zonas que él ha reconstruido igual las va las va a meter todas en conjunto con aguas calientes por eso es que se ha tardado tanto porque sigue desarrollando otras zonas ahí de los alrededores de aguas calientes también entonces ahí para que lo tengan en cuenta amigos y ahora nos bajamos no subimos la marcha y está perfecto 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 y ahora nos toca un tramo recto recto pero bien es bajada y luego subida ya vieron ahí el horizonte cómo se ve así que vamos a meter la velocidad aquí vamos a tomar vuelo y por acá hubo un accidente amigos vean un accidente ya ven ahí yo que se accidentó otro jugos es que no se asomó a la hora de incorporarse bien pues está una entradita un rancho creo a ver sacamos la la cámara está bien ahí se ve el mar de fondo se ve bastante chido eh muy muy bueno que se ve por acá el panorama el entorno muy tropical como que por casi que se antojaría amigos como que una pacífico no yo creo que si estamos ya aquí muy cerca de mazatlán entonces si se antojaría una pacífico para los que no sepan que es una pacífico amigos ahí pregúntenlo en el chat y seguramente alguien les va a responder el freno de motor porque quieres bajadita y vamos a llegar no sé dónde lo voy a dejar esta carga amigos de una cosa si estoy seguro es que vamos a llegar a mazatlán pero la carga no sé a qué empresa la voy a dejar porque esta mercancía no viene para acá solamente la traigo paseando para hacer el viaje entonces yo creo que la voy a dejar en la primera empresa que vea ahí la voy a dejar va bien ahí va el de pepsi bien enfierrado en ese men a cuánto era como unos 90 a 100 kilómetros puente río que río que elite algo así ojo bien ese detalle es nuevo si no vieron cómo se mueve el agua atrás en el vídeo bien por ahí va el tren amigos ahí va el tren a ver si miren por ahí va el tren el últimamente amigos o mejor dicho en la última actualización sacaron unas nuevas texturas de agua que ya tienen movimiento entonces cuando ustedes van pasando por el río ya se ve ya se ve como el agua va corriendo y cómo va chocando contra los pilares de los puentes entonces eso es un muy buen detalle que le puso de blen freno de motor freno de motor y estamos llegando aquí hacia donde estamos llegando a ver déjenme ver aunque aquí me tengo que meter porque aquí está mazetlán entonces aquí me voy a meter amigos vámonos para acá para mazetlán tepic libre por cierto amigos los vídeos de de nayarit perdón los voy a ir subiendo hasta tal vez de esta semana que viene hasta la otra porque aún me encuentro desarrollando todo el tramo que me hace falta para llegar hasta tepic entonces si es largo y como son dos carreteras pues me va a tomar tiempo entonces ahí espero su paciencia pero si amigos comentó semanas o una semana y media más ya les voy a traer recorridos acá por nayarit ok y estamos como que intercalando estoy haciendo vídeos de nayarit de san luis potosí próximamente también vamos a ser chihuahua amigos ya hablen por ahí ya está preparando las zonas que si son observadores y cuando empecé este vídeo lo vieron el mapa así cuando ponemos la toma del mapa pues donde se ven todas las ciudades pues ya se ven trazadas las carreteras de chihuahua entonces pues ya próximamente también mostrar el chihuahua amigos para que vean acá cómo va cada día aumentando más el número de kilómetros en el mapa de méxico porque si amigos este mapa cada día crece más y más que no sé dónde voy a dejar esta carga amigos donde la dejo donde la dejo amigos en la primera empresa que vea creo que es la de voltaison o voltaison no sé cómo se pronuncia entonces es la empresa esta de los autos ahí la voy a dejar y a ver si puedo entrar a esa empresa déjenme meter de este lado lado izquierdo ábrete de este lado perfecto y es de este lado ok entonces no sé si puede entrar me voy a tener que abrir hasta este lado y después me cierro completamente aquí y así amigos todo cruzado todo chueco pero ahí quedó amigos ahí quedó amigos ahí lo dejamos va vamos a ver rápidamente el mapa bien aquí tarda mucho en cargar no sé por qué ok entonces les decía que ya prácticamente hicimos todo este recorrido de la autopista nos quedaría hacer el tramo de la libre y después ese tramo de acá son muchas curvas a muy interesante eso tal vez lo hagamos en directo y además pues chequense acá lo que les decía ya están trazadas las carreteras de chihuahua por acá también tenemos a san los potosí y por acá abajo tenemos a naiarito que entonces pues ahí está amigos les iré trayendo vídeos poco a poco de cada región 11 111 nos vamos a ir intercalando y pues nada amigos ya saben que si les gustó este vídeo pueden dejar su like suscríbanse al canal para más vídeos así y activen las notificaciones para que sean de los primeros en enterarse de las nuevas mejoras y expansiones que tenga el mapa de méxico que entonces pues nada amigos cuídense y hasta la próxima